Música Música Quiero llegar a ganar 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 Estoy saliendo, me solo lo prohibido Me cuesta el camino Voy bien pero no me detengo Que hay alguien más Me da energía, sabiduría Me da la libertad Tengo que hacerlo por mi primero Quiero llegar, quiero llegar Sigo aprendiendo, le estoy sintiendo La Diosa siempre está Con su belleza y su movimiento Que tiene al caminar Me da energía, sabiduría Me da la libertad Tengo que hacerlo por mi primero Quiero llegar, quiero llegar Quiero llegar a ganar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.